¡Ah! Ahí están Adela y Jorge. ¿Qué estarán haciendo? Oye, Adi, ¿no le vas a dar un abrazo a tu mejor amigo? Estás loco. No quiero. Vamos, no seas así. Déjame en paz. Te dije que no. Adela, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No llores. Jorge, lo siento. No te preocupes. Es solo que no me siento bien, pero ya se me pasará. ¡Qué extraño! ¿Se puso a llorar por un simple abrazo? Realmente algo no anda bien. Adela, Jorge, ¿está todo bien? Sí, profe. Estoy bien. Solo tengo que ir un momento al baño. Permiso. Jorge, ¿qué fue lo que pasó? Profe, yo le juro, no hice nada. Simplemente la abracé y se puso a llorar. No te preocupes. Voy a ir a hablar con ella. Adela, ¿estás bien? Profe, no se preocupe. Estoy todo bien. Adela, ¿sabes que puedes confiar en mí? ¿Qué pasó, mamita? Ay, profe. Es solo que me siento muy rara. Me siento sucia. ¿Sucia? No, no entiendo. Es que cuando Jorgito me abrazó, me sentí sucia. Soy una tonta, no valgo nada. Adela, debería no haber nacido. Adela, eso no es cierto. Eres una joven maravillosa, inteligente. No eres sucia ni tonta. No sé qué es lo que te pasó, pero te puedo asegurar que no es el fin del mundo. Vamos, anímate. Todo tiene solución. Ay, profe. Ese día, Adela lloró por más de una hora, pero no entendí por qué, y lo único que pude hacer fue abrazarla. Al día siguiente, Adela no volvió al colegio. Adela no volvió al colegio.